Los ingenieros forestales e ingenieros de montes son los gestores del medio natural. Diseñan y dirigen proyectos para mejorar y conservar el medio ambiente. Gestionan los recursos del monte de forma sostenible para que no se agoten. Realizan inventarios forestales para conllevar el estabilidad de los bosques y planificar una correcta gestión de monte. Hacen mejoras en los bosques para que haya menos ingenieros forestales. Coordinan las labores de extinción. Y después restauran lo que se ha quemado. Repueblan para cuidar los suelos ayudando a frenar la erosión. Conciencian a la población para conservar nuestro medio ambiente con diferentes actividades de educación ambiental. Ayudan a proteger las especies de flora y fauna. Y diseñan parques y jardines. Trabajan por y para la conservación de los montes públicos, que son de todo. Si quieres formarte para ejercer esta profesión, en Albacete tienes tu escuela de ingenieros forestales y de montes. Yo quiero ser ingeniero forestal. Pues yo quiero ser ingeniero forestal.